¿A dónde más de cambiar mi vida? Mi hermano y esto me contestó, la ciudad me tiene muy cansado, a la sierra me voy. Si quieres venir conmigo, sé que hay allá un lugar para ti. Si quieres venir conmigo, eres bienvenido, sé feliz. ¿A dónde más dije a mi hermano? Y esto me contestó, oigo el que me llama el gajo y por eso sigo al sol. Mi madre naturaleza pide auxilio y yo lo creé. Mi madre naturaleza necesita tu amor y fe. Tengo que seguir al sol, tengo que seguir al sol. Tengo que seguir al sol, esta tarde tengo que seguir al sol. Deberías venir conmigo, hermano, y conocer el mundo aquel. Del que fuiste una vez abrancado, sin que lo pudieras ver. Haces más falta en el campo, salte ya de la ciudad. Haces más falta en el campo, donde puedes vivir y amar. Tengo que seguir al sol, tengo que seguir al sol, esta tarde tengo que seguir al sol. Tengo que seguir al sol, tengo que seguir al sol. Haces más falta en el campo, salte ya de la ciudad. Haces más falta en el campo, salte ya de la ciudad. Sé que puedes comprender, quizá, lo que trato de decir. Ven, quiero estar cerca de ti. Ya te he visto sonreír, quizá, y en tus ojos se leer. La vida empieza cuando llegas tú. A veces hasta puedo ver el cielo más alto, me haces bailar y cantar, me pones a girar. Me haces saltar y gritar, me haces pedirte gritar. ¡Gracias! 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 es recibir y vida es ofrecer amor. Tienes que seguir viviendo y hacerla mejor. Y si todo es vida, también vida es el dolor. Todo es vida. Todo es vida. Vivir, vivirá, es todo lo que quiero hacer. Vivir, vivirá, es todo lo que quiero hacer. Vivir, vivirá, y nadie me podrá detener. Vivir, vivirá, y nadie me podrá detener. Vida es conocer un sueño y verlo perecer. Es tratar de nuevo y ver tu sueño relacer. Vida es cuando ya no tienes mucho que perder. Todo es vida. Vida es primavera y puede ser invierno cruel. El final del día y también el amanecer. Es vivir con ella y ver su amor por ti crecer. Todo es vida. 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 No, 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 no Ah, nada más se necesita libertad Ah, nada más se necesita libertad Déjame decirte lo que siento Siento la necesidad de amarte Déjame decirte lo que pienso Solo siendo libre, solo en libertad Solo siendo libre puedo amar Nada más se necesita libertad Yo sé que sí Nada más se necesita libertad Nada más se necesita libertad Nada más se necesita libertad Deja de meterte con mi mente Porque estás jugando con mi ser Deja de meterte con mi mente Porque estás jugando Yo sé que estás jugando Porque estás jugando Nada más Nada más se necesita libertad Nada más se necesita libertad Nada más se necesita libertad Pero ya... Nada más se necesita libertad Escúcheme de mí Nada más se necesita libertad Yo solo quiero libertad Nada más se necesita libertad Como están Nada más se necesita libertad Nada más se necesita libertad Yo quiero vivir feliz Quiero vivir en libertad Acércame más Dame mi libertad Ya no puedo vivir así No puedo vivir así No puedo vivir así Al estar cantando Saber que sientes lo que yo siento Estar contigo Seguirte dando Chavita linda Te estoy amando Ya parece que va a salir el sol Ya no acaba mucho el amanecer Tú estás abajo Yo estoy arriba Y aún es tiempo De que me sigas Quiero que subas A mi montaña Y que te quedes hasta mañana Ya parece que va a salir el sol Ya no tarda mucho el amanecer Dime qué te puede pasar Si ya estuviste a hablar A veces te escucha un cantar Que no hay mejor lugar No 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 Si ya está No 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 Dime qué te puede pasar Si ya estuviste allá A veces te he escuchado cantar Que no hay mejor lugar No hay mejor lugar Yo no sé por qué no vienes No sé qué estás esperando Yo no sé por qué no vienes No sé qué estás esperando No sé por qué no vienes No pudo ser Todo aquello como tú y yo lo soñamos Nunca pensé Que todo ese cariño pueda ser tu amor Y ya ves Que todo ese amor se acabó Y no es fácil vivir Si tú no estás aquí No es fácil vivir Si tú no estás aquí Voy a encontrar Muchas otras caras que a ti se parezcan Pero jamás Voy a conocer el fin de mi tristeza Nunca más Nunca más Sabré lo que es felicidad Y no es fácil vivir Si tú no estás aquí No es fácil vivir No es fácil vivir Si tú no estás aquí No es fácil vivir No es fácil vivir No es fácil vivir Así que tú no estás Nunca más sabré lo que es felicidad Y no es fácil vivir si tú no estás aquí No es fácil vivir si tú no estás aquí No, 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 no es fácil vivir si tú no estás aquí No es fácil vivir En algún lugar lejano una isla puede ser Donde cada ser humano pueda a su vez tener Un país lleno de hermanos de alma y de serenidad Y que todo lo que busque sea poder vivir en paz En algún lugar tiene que existir Una isla así la tenemos que encontrar Un lugar donde las almas puedan libres florecer Donde toda planta viva por a su vez crecer Donde niños sin edad juegan libres en el sol Donde tierra y cielo forman para todos un hogar En algún lugar tiene que existir Una isla así la tenemos que encontrar Será hora de estar aquí 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 El lugar está en tu mente y en la mía también está Y en la de toda la gente que quiere vivir en paz Y dejar vivir en paz Será hora de estar aquí Eso es todo lo que he pedido Para poder proseguir Y en un lugar, tiene que existir, una isla así, lo tenemos que encontrar Un poquito de ritmo, un poquito de ritmo pa' bailar, un poquito de ritmo ¿Será un estar aquí? Esta isla eres tú 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 Quiero ver una vez más, así el interior de mí, para ver una imagen real al fin Quiero estar en un lugar, donde se pueda soñar y dejar que pase el tiempo así Puede haber muchas cosas esperando hablar, muchas cosas que quieren despertar en mi alma Tal vez no regrese ya Tal vez no quiera volver El camino es más oscuro atrás La montaña de cristal, con su cuerpo azul de mar, la mañana no podrá ocultar Porque habrá tantas cosas esperando hablar, muchas cosas que quieren despertar en mi alma ¡Oh! 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 Ven conmigo niña flor, ven conmigo a donde voy, te voy a enseñar lo que es amor En mi mundo sentirás, que no hay nada que temer, y verás un nuevo amanecer Donde habrá tantas cosas esperando hablar, muchas cosas que quieren despertar en mi alma ¡Oh! 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 Porque a veces te recuerdo, sé que te puedo encontrar Y aunque atrás yo nunca vuelvo, algún día te voy a alcanzar Donde quiera que tú vayas, mi presencia vas a sentir Donde quiera que tú estés, yo estaré cerca de ti Algún día voy a tocarte, y a volverte realidad Lo que yo voy a enseñarte, nunca se te va a olvidar Donde quiera que tú vayas, mi presencia vas a sentir Donde quiera que tú estés, yo estaré cerca de ti Y aunque aún no te conozco, en mis sueños yo te vi Nunca vas a abandonarme, porque tú vives en mí Donde quiera que tú vayas, mi presencia vas a sentir Donde quiera que tú estés, yo estaré cerca de ti Donde quiera que tú vayas, mi presencia vas a sentir ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¿A dónde más dije a mi hermano y esto me contestó? La ciudad me tiene muy cansado, a la sierra me voy Si quieres venir conmigo, tengo que seguir a sol Tengo que seguir a sol esta tarde, tengo que seguir a sol Música Deberías venir conmigo hermano y conocer el mundo aquel Del que fuiste una vez arrancado sin que lo pudieras ver Haces más parte del campo, salte y hace que haya un lugar para ti Si quieres venir conmigo, eres bienvenido, sé feliz ¿A dónde más dije a mi hermano y esto me contestó? Oigo que me llama el campo y por eso sigo al sol Música Mi madre naturaleza pide auxilio y yo lo creé Mi madre naturaleza necesita tu amor y fe Tengo que seguir a sol Música De la ciudad Haces más parte en el campo Donde puedes vivir y amar Tengo que seguir a sol Tengo que seguir a sol Tengo que seguir a sol esta tarde Tengo que seguir a sol 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 Tengo que seguir a sol